¡SALUDOS A TODOS! 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 AHRBENSTABAJOS ¡SALUDOS A TODOS! ¡SALUDOS A TODOS! ¡SALUDOS A TODOS A TODOS! ¡SURTonces! También con apoyo de perritos. Se lanzan de frente a los perritos primero. ¡Uy, uy, uy! Parece ser que es todo o nada. En este momento se lanza con la reina. Y viene el refuerzo de los roaches de nuestro amigo Almas Excel. Se lanza con todo hacia la rampa. Pero estos roaches en la parte trasera donde están atacando. ¡Uy! No fue el mejor ataque. No fue el mejor ataque. Está perdiendo prácticamente todos los roaches. Y parece ser que Almas va a tener la ventaja en este momento. La ventaja numérica de roaches. ¡Uy! Pero parece que no. No deconstruyó la cantidad de roaches que necesitaba en el momento. Parece ser que está tratando de llegar con refuerzos de su larmario, de su hatchery en la zona. Y ahora sí parece ser que en este momento Almas va a tener suficientes números para destruirlo. Sobre todo con los refuerzos que llegaron en este momento. Así que tiene la ventaja de defensor en la base. Llegaron instantáneamente los refuerzos. En este momento se va a tener que retirar. Porque sabe que los refuerzos de él llegaron un poquito tarde. Aunque tiene bastantes en comparación a Almas. El detalle está que está a punto de terminar la espiral. Y ¡Uy! El detalle está que no tiene gas para hacer muta. Solamente puede hacer un muta. Y eso yo creo que va a ser detrimental para el asalto que quería tener en este momento. Se concentró mucho en los roaches. Y era evidente. ¿Por qué? Porque tenía el asalto, ¿no? Pero con un solo muta no es para nada lo más eficientes muta. No va a tener ningún chance en atacar a una reina. En este momento Excel es con números superiores de roaches. Se lanza con todo. Y está difícil. Así que se lanza de frente. Esta vez no va a cometer el mismo error. Deba a tener unidades acá que no estaban atacando. Roaches vs. roaches. Estamos contando con... ¡Uy! 12 roaches vs. ¡Uy! 6 roaches. No, 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 no. Esto ya se perdió. Esta batalla está totalmente perdida. Esta muta no tiene suficiente DPS para destruir a los roaches. Lo tan rápido como quisiera. Adicionalmente los roaches tienen uno de armor. Y se va a tardar demasiado en hacer el daño que necesita. Se la hace con todo. Los trabajadores tratan de luchar contra los roaches. Y... ¡Ay, Dios mío! Se está perdiendo toda la colmena verde en este momento. ¡Uy! 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 No, 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 pobrecito, pobrecito. Está perdiendo el roach. Se ha perdido prácticamente todo. Los trabajadores, estas mutas están acá tratando de destruirlo. Pero no tiene para nada lo suficiente para hacer el daño. Ya está perdiéndose la espiral. Y están llegando inclusive más refuerzos de roaches. En este momento está tratando de hacer una espora para defender su base. Y está adicionalmente como una reina. Parece que va a poder destruir a la espiral. Y si se pierde la espiral, no va a tener nada para hacer la defensa que necesita. En este momento siguen las tres mutas para destruir el ejército restante. De nuestro amigo Excelens. Está tratando de construir. ¡Uy! Yo creo que este ha sido un error relativamente crítico. Hacer Zarklings. En vez de hacer tal vez trabajadores para tal vez reconstruir su economía relativamente rápido. Porque sabe que tiene una ventana de oportunidad donde las mutas son indestructibles para la composición que tiene en este momento. Contra Excelens. Se la hace también con perritos. Tenemos un Mutaling en acción. Pero los números no son para nada... Para nada atractivos en mis ojos. Y parece que también viene un contraataque de rojo. En este momento trata de hacer algún tipo de contraataque también. Alma, pero no tiene los suficientes números. Se la hace con todo. Perritos versus perritos. Y... ¡Uy! Dios mío. No queda nada. Así que Alma tiene que decir GG en este momento. Alex. ¡Ay! Se me olvidó tu nombre, Alex Les. Ganaste el torneo. Eres un ganador, Alex Les. Estoy... Estoy feliz por ustedes que participaron en este torneo número uno de Madbox PC. Así que ahí tienen un Serk versus Serk. ¡Ay! Súper feliz, súper feliz. No conseguí... No, mejor dicho. No vimos un juego épico de 40 minutos. Pero... No, no importa porque vimos cinco juegos épicos. Así que por el momento me retiro. No, tú no te retires del canal de SlayerFad. Más bien, quédate y ve todos los videos que tengo. Que ya estamos a punto, por cierto, de llegar a los 100 videos en mi canal. Así que... Me retiro. Te ha sido SlayerFad. Hasta la próxima.